Caminando sobre un piso frío Si hay dinero pero aún sonrío ¿Te acuerdas de las estrellas? Las vías caen ¿Te acuerdas de la piel y la boca? La odio sangrar mientras aún sonreía Has comentado de aquel que me ha llegué ¿Dónde estaba hecho un desastre? ¿Quién recuerda su vestido? Has dado esta ¿Quién recuerdas de su rostro? ¿Quién está en la sanzonía? ¿Quién recuerda su vestido? ¿Quién recuerda su vestido? ¿Quién recuerda su vestido? Has dado esta 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 Gracias.